¿Qué opinas de lo que te dijimos ayer? Ah, mi gordo, pues... La verdad... Como les di mi palabra, yo no voy a decir ni una sola palabra. Pero la verdad es que si los veo con otros ojos, yo los veo, digo... Lo que pasa es que en este momento hay que seguir adelante como grupo. Claro, pero tampoco los veas con otros ojos, o sea, es como te digo, o sea, uno... ¿Cómo lo digo? Obviamente uno le... O sea, yo siempre me rayo horrible cuando alguien me hace algo a mí. Y a mí me cuesta soltar el inicio. Y me rayo, y me rayo, y me rayo. Pero llega un punto donde me doy cuenta que el problema es tan pequeño que puedo dejarlo atrás y puedo seguir adelante. Y ahí voy, como tú dices, no solo... Yo entiendo que ustedes lo hacen porque son un equipo y por la competencia y porque obviamente tienen que seguir unidos. Pero ponganle un propósito más bonito que solo la competencia. O sea, como que realmente, así sea que ustedes digan que entre ustedes no hay una amistad real, o si pueden nacer una amistad real, si las acciones entre ustedes son sinceras y son honestas. ¿Me explico? Entonces tal vez las anteriores no hayan sido así. Pero por eso yo pienso que ayer te decíamos como que... O te decía yo, pues, como que... Así sea que ellos me pasaron y me decían así contigo. Dale esto al ejemplo. Y cuando ellos empiecen a ver a esa persona en ti, estoy seguro que ellos van a decir como que... Yo tampoco voy a ser un c*** si Marta está siendo tan genuina con nosotros. Realmente nos está dando cariño. Realmente está siendo ella como que... ¿Por qué no hacerlo también? ¿Me explico? Sí, pero créeme que yo lo vengo haciendo. Mira, mi gordo, a partir de anoche nosotros hicimos... No hablamos. A profundidad, no hablamos. Solamente nos dimos un abrazo con Juliana y nos vamos para adelante, gordo. Vale, discúlpame, discúlpame y seguimos adelante. Igual que vos, a mí me cuesta un poquito soltar, un poquito. Pero yo sé que esta tarde o ya mañana yo estoy bien nuevamente, ¿sí? Y en cuanto a lo de darles ejemplo, yo lo voy a hacer por mí. A mí no me gusta estar mal gordo, a mí no me gusta alimentar rencores, alimentar esa... A mí me gusta estar bien. Entonces yo sí voy a dar lo mejor de mí, pero el ejemplo yo lo vengo desde hace rato. O sea, yo no... Yo soy firme con ellos y después de lo de la prueba, ¿cuándo fue? El jueves de la yunga, ¿cómo se llama? Yunga esa. Para mí fue una sorpresa, lo que pasó con Juliana, una sorpresa. Atención famosos, Juliana. Esa cuando se llama me pegó ese vaciador. Yo creo que esta es la verdad. ¿Sabes? O sea, yo siento que ellos venían arrastrando conmigo algo y yo no estaba enterada. Por lo de mi tono, ¿entendés? Por lo de mi tono. Que me lo pudo haber dicho en un buen tono. Si él me quiere dar ejemplo de buen tono, pues dímelo en un buen tono. Claro. Pero no, gordo, yo sigo para adelante. Y que los veo con otros ojos, claro, los miro con un poquito de desconfianza. No solamente por lo de la noche, desde hace rato. Yo no sé. Y yo el juego, ellos dos muy juntos a veces hablando. Y yo llego y se quedan en silencio. Eso es crear desconfianza. Oh, bien. Pero yo me hago la loca por, como te digo, por mi bien, por el bien del equipo. Porque se pueda rescatar algo. Por dar un ejemplo hacia afuera. O sea, entonces todo bien, mi gordo. Vamos para adelante. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores. Repeticiones de la previa y el app de show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. 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 Ya.